pero yo me acuerdo que vos dijiste que con un chupón mojado se jugaba con servilleta mojada papel de diario mojado allí en el vídeo está que agarraban como papel papel de diario lo mojaban y ese chupuste que servía para abajo es que yo me acuerdo que la mayoría jugábamos como era lo que vamos en la calle vidrio no también este poquito así pero vamos antes que venga el sol a la cosa vamos a jugar jugar bola la catalella y la ml y quiero ver la norma que también es de aquí para que juegan a su modo como una de niños siempre tiene sus amigos mi amiguita y es que si tiene lógica que tiene lógica que vayan poniéndole un poquito más de dificultad cada de cada nivel ya estuvo tiene que saltar así de no sé cómo le dicen de panclilla la canclilla ya dejaron el vidrio ahí lo van a ocupar o no Wendy van a ocupar el vidrio o no si este es mío no vaya vaya Emily, Norma, Cataleya y Nayeli vaya primer equipo ahora lo tengo aquí para que nadie se empiegue vaya ya listo ya listo la cancilla con azul también que es eso agua agua yo le hice entena quiero verla agua yo le mire pues con la vejiga lo bueno que no se le va a mover no se le mueve ve dale pues ya ya jugando ya jugando ya no, la Emily no sabe bien y ya se me acuerda uno, uno, dos si, pero aquí cayó ahí patea de línea si regresa la garra y la tira de ahí para la otra si no patea sigue tirando hasta que pierda ella va otra dale pues, catea de línea primero uno veamos la línea ajá, si patea de línea no así la gente te puede decir ahí patea de línea y vos bruta si te lo creía es el mío y luego va a la otra apoya perdiste perdió ay cátale ya va el turno de la Emily no patea de línea patea de línea no, no la vuelta eh, todavía cuerda dale, dale es que le choco, ¿entenderlo? no la regó dos pies la regó la regó va, Также esta si es experta en eso, la Nayel no va a perder tan fácil por eso no era huiste pero no en cemento y no quizá en tierra la Norma también es experta en eso, mire bien, sabe que hubiera caído donde estaba la Nayel y pierde como es pluma y ahora tiene que saltar hasta allá la mano la puede poner donde estaba la de las manos y no importa que cayera en la línea pegó en la línea no importa pero pregunto, ahí sí, si termina la línea de verdad que los comodinos no habían hecho también en las alas lleva comodines que yo recuerde solo aquí, mamá, en los laterales de esto porque de aquí somos ventajas yo la verdad de este juego de pelegrinos nunca le encontré la gracia o sea, la gracia me refiero que cuál es el propósito pues de jugar esto ejercicio que es el propósito de todos los juegos de ganar la Camila ¡Ah! Más aquí esa Camila ¿Se puede ayudar aquí? ¡Si! oréjole o tampe ¡Aquí esa! ¡Y esa! Oída a la grade ¡Vamos Camila! ¡Grandes patatas de la Camila! ¡Vamos Camila! ¡Vámonos! ¡Vamos Camila! ¡Vamos Camila! ¡Vamos Camila! ¡Vamos Camila! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Incomodible! ¡No! ¡No! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Todo aplastado! ¡Va bien! ¡Abre un metro cerámica! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, pero brincando! ¡Emily! ¡Con las dos patas! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Ah! ¡Me hacerme más! ¡Fuera! ¡Rap! ¡Fuera! ¡Fясame! ¡V lucky! ¡Ven! ¡Ah! Pero... ¡Que la calle! ¡Foda todavía! ¡Y se trompa! ¡OH! Hay un montón de cuadros. El equilibrio es como la oveja, pobre. No, aquí lo puedes hacer. La escuela es independiente. Ahí hay alguien así que todavía no puede. No, pero... Salta el primero. Para afuera. Vuela, dejaron. Tercero, tercero. Ves que mejor la cagadita. Agüistas, hasta allá se van. No hay hielis, te van dejando. No importa, no es competencia. Ay, pobrecita. Ya me cansé. Creo que con tiempo es rápido. No. No, no, no. Soy humano, me equivoco. A cualquiera. Vaya. Ahora vas a pagarte en uno nomás, solo con un pie. No hay hielis. Nayeli. Pongámosle el nombre. Pongámosle el nombre. Pongámosle el nombre. Pongámosle el nombre. Ahí se queda ya. ¿Quién le toca? ¿Quién le toca? ¿Quién le toca? Ah, sí, tened cuidado con el hielis. Sí. Es que no jueguen con hielis, papo. Ajá. Imagínate, lo meten uno. Vamos, gordita. Mmm... Ahí sí, va al cien. Ah, ya lo entendí. Ah, ya lo entendí. Ya lo entendí. Para que estos otros tocas tiradas hasta allá. Ajá, cuando allá lo jugamos. Ajá, cuando allá lo jugamos. Ajá, cuando allá lo jugamos. Ajá. Jugaba ahí Felipe. Ajá. Sí. Jugaba ahí. Antes jugábamos, eh. Allá nosotros, nosotros. Ojo, cayó en la ala, eh. La segunda que iba de segunda. ¿Quién iba de segunda? No, porque no, no. No, porque no, no. No, porque no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Quién va? ¿A dónde jugaba usted esto con esa pequeña? Ahí en la casa. ¿Con quién? Ahí lo hacíamos con los bichos. Así que vos puede jugar esto también, Felipe. Sí. Sí sabe jugar. Vamos, no. Ah, no, en la ley de mañana. Vamos, el cordelero, mixto. Pero no cayó, dale. Los gorditas ya también va. Vamos. Ajá. Sí, está pasando, hombre. Dejen lo que están jugando nomás, hombre, sapo. Es que la novia le está enojada, ya vi. No, es que vamos por el grupo, después van ustedes. Olo, porque le dije que era la última, enojón. Y ya está cansada, pues, si sirve de risión, Peyo. Es como el volado de aquí. Ajá. ¿De esas cuerdas? Sí, sí. Y en las canchas de... Vuelen unas patas de aquí. Y la escuela que tiene en canchas de básquet, ahí tiene la peregrina. Ahí tiene, ¿sí, cierto? Y mira, el wister. Mira, el wister. Yo le dije que era peligroso. Sí. Yo, ya veis, niños, no jugar con wister. Es pegriloso. 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 Antes de tener el golpe en la cabeza, creo que jugaba a pelegrina. Muy chiquito ahí, ¿sí, el wister yo? Solo he resentido la lleva. Muy chiquito lo hice, yo, que fueron. ¡Más, ya! 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 ¡Más! 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 Es pegrino... ¡Uni foto de Giro! Tienes que poder, Emilia. ¡Más! 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 ¡Bien, bien, bien! ¿De acuerdo? ¡Nos, bien! Las fotos de Giro hicieron ahí, eh! ¡De余�! ¡La quítica! ¡Esta es cubo! Allá te puedes parar en esa Tiene equilibrio Y ahora le tengo que dar a la segunda A la camino le ayuda más el wish de ella porque es más grande Yo lo hice más chiquito Pero mireme, eso también es una de las ventajas Tenerlo chiquito Porque no se ve No se ve Ay, Emily